de tal forma que, y de manera gradual, de tal forma que estamos hablando para 2010 de 200 millones de pesos menos, pero bueno, si esto lo proyectamos al 2016, Aguascalientes estaría dejando de recibir 844 millones de pesos. Entonces hay que buscar sustentabilidad para el sistema educativo, es un tema no exclusivo de Aguascalientes, son 24 entidades más que están en la misma circunstancia, y bueno, es un tema que se ha llevado ya a la Secretaría, al Congreso, a Hacienda, y estoy seguro que se encontrará la forma y la viabilidad. Lo que nos compete es Aguascalientes y estamos haciendo las gestiones necesarias para que este año, como todos los años anteriores, tengamos un cierre de ciclo escolar con números negros.